Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo de decoración, mi última compritas en decoración. Así que si os interesa saber qué cosita he comprado para mi casa, quedar a ver el vídeo que yo invito. Venirse, 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 venirse. Solo una cosita más, si sois nuevos o nuevos en el canal, suscribiros. También os invito a que os suscribáis a mi canal de blog, Pandora Menchu Blog. Y sin nada más, ¡dentro vídeo! La primera cosita que os voy a enseñar de decoración es este calendario tan bonito para este año que va a entrar, que lo que me gustó de este calendario es que tiene estas frases tan preciosas, que después, como vayan pasando los meses, puedes recortarlas y, con un marquito bonito, puedes hacer unos cuadros preciosos. Una de sus frases son sonríe, después buscamos el motivo, todo es más divertido cuando se comparte, todo lo bueno empieza con un poco de miedo. Me parece un calendario súper divertido y luego reutilizable. Lo siguiente que os voy a enseñar son estos cojines de pelito que me he comprado en Carrefour, ¿vale? Son así súper súper suavitos, por delante es mucho mucho pelito y por detrás es como de este material así suave. Las medidas son de, me parece que de 50 por 50, lo dejaré por aquí anotado para que lo tengáis con más seguridad. Y los colores que hay de este cojín son en gris, en marroncito oscuro y en marroncito claro. Y me he comprado tres para mi sofá. Lo siguiente que también me he comprado ha sido estos tres espejitos, tan bonitos. Os voy a enseñar uno, mirad qué bonito es. Es así blanco, no es material duro, es como un plástico duro. Aquí en el centro lleva su espejito y luego para colgarlo lleva este enganche. Y lo he hecho súper monos para ponerle una pared que tengo en el salón, que la tengo desnuda y van a quedar preciosos. Ya os enseñaré por aquí el clip. Otra cosita que me apetecía mucho tener en casa son estas guirnaldas luminosas, que son guirnaldas para interior. Son 10 bombillitas LED y quedan preciosas. La hay, yo la he comprado en el color blanquito, gris oscuro y gris claro. Pero también la hay con colorcito en amarillito, ¿vale? Para combinar por ejemplo con los cojines amarillos, también quedan buenísimos. Tiene una luz muy suave y crea un ambiente muy agradable en el salón. Para colgar esas guirnaldas he comprado estos clips que lo puedes pegar en cualquier superficie. Lleva como una especie de pegamento y como una lengüeta. Se queda pegadito y cuando quieras retirarlos tiras con suavidad de la pestañita y no estropeas ninguna superficie de ningún mueble. Y se van enganchando en estos enganches que tiene y puedes colgar cualquier guirnaldas, cualquier luz que te apetezca tener en el salón, en la habitación. Otra cosita que os voy a enseñar son estas tres cajitas en color blanco que son ideales para guardar un montón de cositas, desde cosméticos, macetitas... Son preciosas. Tiene la palabra HOM y tiene una cita en cuerda. Está en este tamaño pequeñito, un tamaño mediano y un tamaño mayor. Ya os digo para meter mantas, cualquier objeto que tengáis en casa y quedáis en el ordenado. Y ya para finalizar he comprado estas florecitas en un bazar chino. Ya que tenía lo que son los maceteros estos del IKEA, los tenía vacíos. Y decidí, son así como una especie de ramillete. O sea, yo ya lo he doblado para poder meterlo aquí en el cacharrito este. Y lo tengo distribuido, todas estas florecitas las tengo distribuidas por distintas partes de mi casa. ¿Vale? Y crea un ambiente así muy agradable y muy decorativo. Los he comprado en este color rosita clarito, en este como naranjita. Y en este amarillito. Bueno, chicas y chicos, estas han sido mis últimas completas de decoración. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme a like. Así sabréis que os gustan estos vídeos de decoración y haré más conforme vaya comprándome más cositas. Compartir este vídeo por las redes sociales, así me ayudaré a crecer en el canal. Suscribiros, suscribiros a este canal de moda, lifestyle, decoración y también a mi canal de blog Pandora Menchublo. Y sin nada más, os deseo que paséis una Navidad preciosa, un beso súper fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!